Esta es la misión que recuerdo de la demo. Ah, entonces... No le voy a decir nada. ¡Hijos! ¿Por qué? ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Crash Bandicoot 4. El día de hoy estamos continuando. ¿En dónde lo dejamos? En el episodio anterior. Ahora sí, no me pueden decir que no tengo a Coco porque aquí la tengo. Vean, ahí está. Si me la cambian, es el juego el que me la cambió. No yo. Ahí adelantito tenemos al Funko Cabezón, llamado Cortex, que está listo para la siguiente misión en la que supongo... Eh... Pues vamos a tener que utilizar a Cortex. Estoy casi seguro que así va a ser. Pero bueno, ¿están listos para lo que viene? Porque a partir de aquí tengo el presentimiento de que las cosas se van a poner... Ay, no, 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 no. Bueno, eso dije en el capítulo pasado, ¿saben? Eso dije en el capítulo pasado con el mundo del hielo. Eh... Lo puedo volver a decir, pero no significa que sea cierto. Digo, el mundo del hielo realmente nos lo pasamos muy fácil, si se dan cuenta. A comparación de otros mundos. Espero que esto sea igual, que no batallemos demasiado para pasárnoslo. Pero como sea, si te gusta el video, ya sabes que apoyarlo con tu like es gratis para que sigan saliendo más episodios. Apóyalo con tu like y tu comentario. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas para que te enteres de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Ahí está Coco. Coco Cavernícola. Si me la dieron. ¡Qué bueno! ¿Por qué hablas así, épsilon? ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! Es una planta... Ok. Con permiso. Planta. Aquí no hay nada. Al menos eso parece. Voy a brincar eso. ¿Sabes? No, no, no. ¿Acaso lo que veo allá arriba? ¡Oh! ¡Oh! ¡No manches! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo! ¡Lo desifre! ¡Ay no! Pero falta una ya. A ver. ¡Epsilon será tan valiente como para regresarse! Y... Agarrar esa cosa de allá. ¿Será tan valiente? ¡Ay no puede ser! Eso te pasa por ser valiente. ¡No! ¡Debes ser valiente! En este juego el valor es lo peor que puedes utilizar en la vida. ¡No seas valiente! ¡Corre! ¡Huye! ¡Escapa de los problemas y listo! ¡Mira! Así está de fácil esto. Cuando eres cobardio, simplemente vas y rompes y rompes y así. Y así. Y esa caja se me pasó. ¡Híjole! Es que no sé cómo hacerle. Sinceramente. Siento que esa vez ya me he pescado por regresarme. ¿Por qué me estoy regresando? No regreses. Pero de todos modos no vas a agarrar todas las cajas. ¿Para qué le haces al Mickey? No vas a agarrar todas las cajas, Epsilon. Ya. De una vez. Deshazte de ese... De esa necesidad que tienes de agarrar todas las cajas. Y ya. Se acabó. ¡Oi! 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 Un lanzallán. Necesito un lanzallán. Sí, cómo no. ¡Oh! Había un mago ahí. No sé qué era. Allá voy. Allá voy. Allá voy. Toma. Toma. Listo. Todas las cajas. Para que no digan que no las... ¡Oi! ¡Ay! ¡Ando cielo! ¿Habrá algo aquí? ¡Oh, sí que hay! ¡Oh, sí que hay! Bomba. Nitro. Este... Lo esquivamos. Y tenemos un checkbook. Se fijaron que todas mis muertes se fueron al principio. A diferencia de los otros... Mundos. En los que termino muriendo casi al final. ¡Uy! No. ¡Ay, sí! ¡Ay, no! Mira, ya va así. Y ni siquiera agarré. ¡Oi! 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 Mira, esa ni siquiera la agarré. Esa caja de allá ni siquiera la agarré. Agarrás. Subes. Subes. ¡Ya! Adiós cajas. No quiero cajas. Voy a fingir que no quiero cajas. ¿Saben? Puedo utilizar la psicología en mejor. Puedo fingir que no quiero cajas. Y tal vez... Solo tal vez. Si finjo que no quiero cajas... El juego me respete y me dé las cajas. Aunque la verdad yo lo dudo mucho. Arriba no hay nada. No, no hay nada. Vámonos. Vámonos. ¿Y salta algo? ¡Uy! Casi la riego. Casi la... Mira, tenía que llegar aquí sin morir. Tenía que llegar aquí sin morir, pero yo quería las cajas. Claro. Silón, vete por las cajas, ya sabes. ¡Ay! Eso se cae. Nadie me dijo que aquí se caía el suelo, ya. Oígame, ¿no? A mí nadie me avisó que en esta parte se caía el suelo. ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡A tu cielo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Neguro lugar! ¡No! Bueno, checkbox. Ahí está. Salvado. Salvadísimo. Tenemos para relativizar el tiempo, pero ¿sabes qué? Aquí está el bonus, así que espérate tantito más, carita. Que vamos a hacer el bonus. Y a ver qué es lo que sale. Híjole, por lo que veo voy a tener que regresarme al infinito. Y más allá. Y esto sería algo así más. ¡Chin! No, sí va a estar canijo. A ver, espérate. Espérate. Así. Uno. Dos. No puedo. Ok. Así lo era. A ver. Salto. 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 Bien. 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 Bien medido. Bien medido. Muy bien medido. Y luego esto así. Y luego saltas así. 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 Y así. Y agarras esta vida de acá. Y luego vienes para acá. Y luego... Así. Y luego así. Y luego así. Llegué. No manches. No sé ni cómo. Pero llegué. ¡Oh! Qué buen salto me aventé. Listo. 23. Pensé que no, eh. Pensé que no lo iba a lograr. Pero... Pero sí se logró. Aquí lo malo es que llevamos 7 muertes. Y apenas vamos como a la mitad del camino. ¡Ay, mira qué bonita se ve Coco con la máscara! Oye. Me gusta. Aunque creo que hay algo arriba. Y no lo voy a agarrar ya nunca en la vida. Ok. Hoy. Hoy. Llegué. Jubilee. Un profesional. Como todo un profesional. Burbugán. Explote eso. Luego aparecemos aquí. No sé qué es lo que aparecía. Ah, eso. Ah, pues eso nada más. ¿Lo logré? Sí. ¿Lo logré? ¡Wow! No manches. ¡Qué buena onda! Toma. Toma. Ay, sí me pegó. Y eso que estoy en cámara lenta. No sé. Ya cuando te dan en cámara lenta ya está bien triste la situación. ¡Poing! Listo. Híjole. Me quedaron a burbuguito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Uy! Por eso los tienes que contar. Precisamente por eso es que los tienes que contar. Uno, dos, tres. Listo. Pasamos. Saltamos. Aquí. Y luego acá. Así. Y luego aquí. ¡Wow! A ver, otra vez. Otra vez que por eso está esto, ¿eh? O sea, ¿cómo hacer esto? A ver, me voy a subir aquí arriba. No hay nada arriba. Entonces, ¿cómo para qué está ese trampolín allá? ¿No es como que haya una gema arriba o algo así? Creo que no. A ver, voy a romper esto. Y vámonos. Así. Así. Yeah. Yeah. Checkpoint. Otra vez. Bueno, veamos el lado amable de todo esto. No me estoy muriendo. Así. Eso. Eso. Y luego aquí. Saltamos para acá. Y luego aquí. Aquí. Bien. Concentración. ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Uy! ¡No, ya me peleen! Chihuahua. Tengo 91 vidas. Lo que les digo, por lo menos, me muero menos de las vidas que consigo. Así que. Game over no creo que me hagan. Al menos eso espero yo. Salta. 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 Abajo. Bien. Izquierda. Bien. Derecha. Bien. Dos. Volteate. Salta. Y ahí estamos. Del otro lado. Y ya terminó la misión. Dos cajas. Dos. Méndigas cajas. Y son las de la liana pasada. Esas dos cajas que faltaron son los de la liana pasada. No me lo puedo creer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué juego? Sí pude haberlas conseguido. Créanme que sí me moría otras cinco veces de haber sabido que sí podía, ¿eh? De haber sabido que sí podía me moría otras cinco veces con tal de conseguir esas cajas. Híjole. Pero es lo que les digo. Tienes que pasarte el nivel una vez para la segunda vez ya saber a qué te enfrentas. Ya, la segunda vez está mucho más. Es previsible toda la situación. Ya sabes dónde están todas las cajas, etcétera. Entonces no hay mucho problema. Aquí vamos a necesitar entrar. Ir. Excursión Jurásica. Y es con Cortex. Excelente. Vas, Cortex. Te toca. Ok. Ok. Cortex tiene una forma muy peculiar de utilizarse, ¿eh? La forma de jugar con Cortex es muy... peculiar. Veamos si a esos depredadores prehistóricos les gustan los ajustes de mi pistola. Porque él no es muy ágil que digamos. Vean, él no hace gran cosa. Cabezazo. Ok, sí. Da cabezazos. Tiene su pistola. Y fuera de eso no hace más, según yo. Miren, no tiene doble salto Cortex. Entonces rompemos esta. Y la otra así. Y ya. Es todo lo que puedes hacer. Porque no tiene doble salto Cortex. Depende nada más de un mísero salto y ya. Pero él puede destruir. Y hay algo. Vieron que casi no veía por poco y no la veía, ¿eh? Por poquito y no veía esa caja escondida. Híjole. ¿Todavía no me siento bien de que pude haber conseguido todas las cajas en el otro? Se rieron cuando agregué la blockificación. Ven, ven, ven. Ven, cosa. Toma, pues. ¿No quieres venir? Toma, pues. Ahí tienes. Eso. Y luego para acá. Toma. Está curioso, es lo que les digo. Presiona... Para saltar y... Cabezazo. Así. Así se hace. Y luego esa cosa también la puedes corteficar. No, no se puede. Tú no puedes dar cabezazo y ya. Explotas. ¿Cuántas cajas son? 101 cajas. Chance. Chance. Sí se puede, ¿eh? Chance. Toma. Aquí no hay nada escondido, ¿no? Híjole. Pensé, calcule mal. Pensé que sí se quitaba. A ver, a ver, a ver. Machos que me regresaron hasta el principio. ¿Por qué no hay un checkpoint aquí? Me falta un checkpoint. Por este lado. Nada más para... Que si llegara a ocurrir otra desgracia... No me regresen hasta el principio, ¿sabes? Uy. Uy. Más atínale. No, más atínale, Cortex. Y ya con eso. Necesito los mangos. Me gustaría saltar. Bueno, espérate que puede haber algo acá. Oh, sí, mira. Digo, por algo estaba ese men ahí. Por algo. ¿Se destransforma? ¿Tiene un tiempo límite en el que se destransforma? Creo que no, ¿verdad? Me parece que no. Me parece que no. Toma. En plataforma, pero ¿sabes qué? Lo voy a transformar en esta cosa. Porque, chance, ya hay algo por allá. Y no, no hay nada. Toma. Y... Toma. Y... Toma. ¡Oh, rebota! Así es esto. Y... Ya. Esto... No hay nada. No he encontrado gema oculta, ¿eh? Me preocupa. Que no he encontrado gema oculta hasta ahorita. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vámonos de aquí. Toma. Y checkpoint. Por fin. Por fin tenemos un mendigo checkpoint. Cabezón. Eso. Plataforma. Y luego así. Y luego acá. Ok, 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 ok. Aquí hay una caja. Eso no lo puedo agarrar. Al menos no por este lado. Si me vengo de este lado. Puedo convertir esa cosa en plataforma. ¿Cómo debo que venga para acá? Ok, así es. Ya descubrí como... Olvídenlo. No ha estado tan complicado. Salto. 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 Hay otro chango allá arriba. Pero no sé cómo llegar hasta allá. Y más importante aún... Ah, no, este sí, mira. Este sí que lo alcanzo. ¡Ay! Para este solo tenía una oportunidad. Chequen esto. Que para este nada más tenía una oportunidad, eh. ¡Ay! No puedo... No puedo creer. No puede ser posible. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí viene. Y ahora sí, mira. Toma. Y... Toma. Y... Así. Y luego para acá. Y luego tenemos a este compa de aquí. Que hay que convertirlo en plataforma. Nada más para venir de este... Híjole, esa caja de allá me preocupa, eh. Ok, sí, sí pude regresar. Sí se pudo. Sí se pudo. Creo que agarré todas las cajas de aquí. Me puedo ir con la mente tranquila. 60 cajas llevamos. Vamos bien. Vaya. Nunca tuve una guarida en un volcán. ¿Los buenos las tienen? Tengo mucho que aprender. ¿Qué? ¿Ok? Ay, no. Espérate. Mejor quítate. Mejor quítate, Cortex. Uy, qué cerca. Uy, qué cerca. ¿Convertido? Bien. Plataforma. No, me pasé. Me pasé como por un milímetro nada más. Un milímetro fue todo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Te transformas ahí? No, espérate. Dispare, Chueco. Ahí. Bien. Eso. Ahí estamos bien. Ahora tú. Ahí. Bien. ¿Piloto ahí? Así, trampolincito. Uy, qué cerca. Un poco y no le doy. Vientos. Lo he logrado. Creo que sí. Presiento. Presiento que una caja se me pasó ahí. Lo presiento. Toma. Así. Así. Esto creo que lo podemos saltar. Nada más así y listo. Se acabó. ¿Para qué batallamos, no? Aunque este compa... No. ¿Para qué me arriesgo? Ok. Esto no me quema. No tenemos nada más aquí. Nada más aquí. Salta. La vida. Con carita de crash. Para que se te quite, Cortex. Las vidas tienen la carita de crash nomás. Para que se te quite. Allá voy. Y allá voy. Caja. Caja. Hay otra caja de este lado. Pero supongo que esa caja hay que darle la vuelta aquí, ¿no? Antes de cualquier cosa. 99 vidas. Ya casi llegamos a las 100 vidas. Ya casi. Allá voy. Allá voy. ¿Cuántas cajas van? 83. Venga, sí lo logro. Voy. Voy. Bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos muy, muy bien. A ver. Creo que esto va a ser así. Ya la regué. No, estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Estamos bien. No pasa nada, amigos. Lo tengo todo bajo control. Pensaron que la había regado, pero en él. No la regué. Todo está saliendo como lo planeé. 88 cajas. 89. Venga. Ya va. Casi lo logramos, ¿eh? Así. 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 Tómala. ¿Qué hubo? Y luego para acá. ¿No se me pasaron cajas? Por favor, dime que no se me pasaron cajas. Creo que no. ¿Y de mangos? Tengo las tres gemas, así que ya me valen gorro los mangos. Esta... Pues así. Y tenemos la gema. No manches. Venga, lo logré. No puedo creerlo. Y en una misión de Cordix. Cuatro gemas. Bueno, me pude haber muerto dos veces menos y lo habría logrado. La gema oculta. No tengo ni idea. A ver si los que siempre me avisan en dónde estaba, en qué minuto estaba la gema, la vieron porque ya vi que hay unos que sí traen buen ojo y que están poniendo atención a las cosas que yo no les pongo atención y me ponen en los comentarios en qué minuto pasé por donde estaba la gema y yo no la vi. Qué bárbaros son, ¿eh? Qué bárbaros. Ok. Otra misión de Cordix regresando. Esa ya la habíamos visto. Excelente. Dice, líneas temporales de Cordix desbloqueadas. Empezó como un enemigo y ahora es su amigo. Conoce el punto de vista de Cordix. Básicamente todas las misiones que él estuvo haciendo. Escape dinosaurico. Creo que esta misión ya la hicimos en la demo. Me suena. Me suena a la misión que hicimos en la demo en la que me estaba persiguiendo un dinosaurio. Sí es. Sí, sí es. Definitivamente sí es. Esta es la misión que recuerdo de la demo. Ah, entonces. No, no voy a decir nada. ¿Por qué? Apenas que iba a decir que entonces la pudo pasar fácil, pero. Ya no voy a decir nada. No voy a decir nada. No digas nada, Coco. Ni se te ocurra abrir la boca, por favor. ¿Por qué? Por abrir la boca andamos muriendo. Voy para allá. Golpeo. Perfecto. Sí, luego aquí salto, salto, salto. Venga. Así es como se destruye a los dinosaurios. Así es como se les extingue a los dinosaurios. Y luego vas así y tómala. Venga. Lo logro. ¡Ay, no puede ser! No es como el ácido justo en las patas. ¿Qué le pasa? ¡Ay, no puedo! Venga, ahora sí. Ahora sí. Pasamos, agarramos mascarita, rompemos todo esto. Así, fácil, rápido y sencillo. Rompemos todo esto también. Y nos vamos para este lado. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, no! Así no es. Lo vas para acá, desapareces. Rompes. ¡No! Abajo. 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 Así. Y lo pasamos, venga. Así era. Me tengo que quedar, pero súper concentrado para esta situación. Esos hongos, acuérdense que son alucinógenos. No se tocan por nada en el mundo y aquí es donde viene. Aquí es donde viene. ¡Córrele, Coco! ¡Córrele, Coco! ¡Córrele, méndiga, Coco! Ok, ¿una caja? ¡Una caja! ¡Muchas cajas, Nitros! Rompes. Rompes, Coquito. Venga. Venga, concentrancia. ¡Concentrancia! Se me está resbalando el dedo con la palanca. Con el sudor se me está resbalando el dedo. Ahí quedó tonto. Crees tú, dices. ¡Órale, ya lo logré! Soy un pro. Híjole, creo que la acabo de zurrar, ¿eh? Creo que tenía que... Sí, no. Arriba había algo bien marrano. Y ya no lo agarraré jamás en la vida. Creo que estaba la gemo oculta de aquel lado. Estoy casi seguro de que me acabo de perder la gemo oculta. Así. Eso, lo pasamos. Fácil. Un, dos, cuatro, dos, tres, cuatro, cinco. Vámonos. Nos largamos. ¿Eh? Ya cada vez. Le voy agarrando más. ¡Eh! ¡Bonus! ¡Bonus! Por poco y se me iba el méndigo. ¡Bonus, eh! Pero sí lo vi. Sí lo vi. Yo sé que ustedes ya estaban gritando. ¡Porcielotas, manos! Pero sí lo vi. Sí lo vi. Entonces va a ser así. Hay un dinosaurito ahí, chiquito. ¿Ya lo vieron? Está viendo todo loco. Hola, bebé. ¿Cómo estás? Viene por acá. Voy a saltar así. Y luego voy a saltar acá. Porque no sirve de nada, realmente. Y luego vengo para acá. Y no sirve de nada tampoco. Ah, no. Espérate. Este bonus no lo agarré, ¿eh? Cuando jugué la demo. No sé si no estaba este bonus o simple y sencillamente no lo vi. Que yo voto por esa, que no lo vi. Más bien, creo que yo fui el segatón que no lo vio. Vamos. Y luego ahora, algo más por acá. Ahí está. Esto se trata de estar pase y pase una vez tras otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Chin, ya la regué. Sí. Sí, ya la regué. La súper, extremamente regué. A ver. Entonces, esto debería ser... No sé. No sé. No sé. A ver. Creo que sí puedo. Haríamos esto así. 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 Y luego estos se romperían así. Para luego venir para acá. Y luego venir para acá. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y un, dos. Todos, recuérdense que estos se cuentan porque si te pasas por uno... Mira, ahí le conté mal por andar hablando. Y no vienes para acá. Y luego así. Ok, perfecto. Perfecto. Buen detalle, buen detalle. Muy buenos bonus. Están diseñados bien estos bonus. Este crash es el crash más difícil que jamás se haya hecho, ¿eh? Este crash bandicoot fue hecho para ser difícil. Híjole, lianas. Venimos a las lianas otra vez. Me vienen persiguiendo. Estos no estaban. Oye, esta parte del nivel no estaba en la demo. Oh, esta es nueva. Creo yo que esa parte es nueva. Porque no la recuerdo. ¡Ay! Aguas, aguas. ¿O sí estaba? No estoy seguro ya. En este punto ya no tengo idea. Pero yo no la recuerdo. Compe. Salta. 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 Bien. Uy, se quedó ahí atrás el mendigo. No fue. Vamos, oh. Vete. Meter con alguien de tu tamaño. Órale. Checkpoint. Mascarita sagrada. Venimos para acá. Esta parte. Ya me acordé. Méndiga parte. Ya me acordé de esta mendiga parte. Me acabo de acordar de esta parte y su dificultad dificultosa que hacía que me salieran canas verdes por tanta dificultad dificultante que tenía. Así saltabas. Así le hacías. Y luego saltabas así. Y venías para acá. Y luego le hacías así. Un. Dos. Cuatro. Cinco. Ya no sé los demás números en francés. Y luego saltas. Y luego te lo revientas. Y lo checkpoints. ¿Y quién viene? Claro. El señor. Velocirratco Rex. Tricera. Vamos. Vamos. Correle, Coco. Correle, Coco. Correle, Coquito. Y entonces. Lo estoy haciendo bien. Eroso usted. Pero yo siento que lo estoy haciendo decentemente. ¡Uy! Salta el méndigo ciclado. Por supuesto que sí. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué cerca está esto? ¡No! 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 Se murió. No, puede ser. Sí, se murió. ¡Ándale, pelas! ¿Quema? ¿Quema? ¿Una caja? ¿Una caja? ¿Me faltó una caja? ¡No puede ser! ¿Una caja? ¿En serio? ¿Dónde estaba esa méndiga caja? ¡Me ponen el minuto, por favor, abajo! El segundo exacto en el que se me pasó esa caja. Porque en serio no tengo idea de cuál caja fue. No sé cuál fue. Según yo agarré todas las de las lianas. Tal vez en la segunda liana se me pasó una. Probablemente fue ahí. Porque fue donde no pude poner mucha atención. Sí, Chancey sí fue por ahí. ¡Changos! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Otra máscara! ¡Epa! ¡Dos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Pero si es Lan y Loli! ¿Cómo estás, hermano? Ah, perdón. Nuestra vida podría acabar en cualquier momento. ¿Podemos apurarnos? Ah, ¿desde cuándo existir le sirvió de algo a alguien? No le hagan caso al gruñón. Siempre está deprimido. Sí, ignorenme. Yo no importo. Nada importa. Ya tenemos a Ica y Ica. Tenemos las cuatro. ¿Ahora qué? No podemos cerrar las grietas hasta que paremos lo que las abre. O sea, Entropy y su preciado generador de grietas. Llegó la hora de darle una lección a Entropy. Ok, yo me apunto. Parece ser que ya vamos rumbo al final, ¿eh? ¿Qué? Veo un ojo a tomate por ahí. ¿Un ojo gigante? Sí lo vieron, ¿no? Ay, bien futurista todo. Vamos, obres de Entropy. Creo que esto ya es el final de los finales. ¿Ven ese ojote que me está viendo ahí todo feo? ¿Qué le pasa? Bueno, nos largamos para este lado. Pero, amigos míos, por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like y su comentario. Compartan estos videos con sus amigos. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas a este. Me parece que ya es el último escenario. Y si estoy en lo cierto, ¿significaría que el siguiente episodio sería el último? Probablemente. No lo sé. Lo averiguaremos en el siguiente capítulo. No te olvides de apoyar con tu like, tu comentario. Yo me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Te toca, Crash. Venga, ponte tu traje. Este, futurista. Porque estamos bien futuristosos. ¡Suscríbete al canal!